hola que más chicos y chicas aquí otro vídeo de quién de su corredor favorito el gato ya que estamos aquí en mario kart tour bueno vamos a seguir entonces con lo que sería la sala multijugador cada bueno desde el evento de funk y kong de funk y kong nos me ha tocado en carreras bueno carreras no una tubería gratis no sé por qué pero siempre la dan creo que cada vez que colectes más estrellas te darán otras más bueno que en esa tubería lo importante es que me salió wario y nada que no tengo internet dice que no tengo internet hay por dios es en serio si entré a mario kart es por algo venga hombre ya vamos entonces con ella con el cupo payaso y las nueve en fin venga vamos con en qué equipo vamos a estar esta vez ciudad cupa me encanta esta pista es una de mis favoritos porque es como en cada culpa tienes que derrapar sí o sí bueno por lo menos eso lo hacía yo en mario kart ds bueno mario kart 8 para la 3ds venga vamos wendy si es que me da el internet si es que me da el internet punto mira que carmas mono mira que carmas mono venga ya vamos avanza wendy no por pisar el charquito y tenemos la ciudad cupa al revés al revés si no me la sé pero bueno vamos a darlo todo aquí se va a llegar de sexta no me no recuerdo otra vez volvió lo de lo del podio en serio o es que cada pista tiene su estoy haciendo super mal esto lo de los derrapes que nada que no que no hay no hay no hay que no hay no hay equipos esta vez por qué entiendo nunca entiendo estas cosas nada lo que entiendo es que tengo que disfrutar esta moto esta madre como sea para atrás y para la frente wendy por favor podrías derrapar que quieres nada que no sé no sé derrapar esta vez y segunda pista voy en la posición sexta bien venga vamos wendy por favor wendy por favor wendy por favor ayúdame con los derrapes chica vale nada que no sé derrapar en esta pista se me olvidó bienvenidos al gato jacket que se le olvidó derrapar en un mario kart y por eso voy de última venga oh vamos es en serio a él le toca los bivalas el furor y todo lo que quieras pero a mí no me toca absolutamente nada eh nada séptima nada mal nada mal es que los otros eran ah bueno rosalina si tuvo si tuvo suerte porque esto es como un casino tienes suerte a veces y no tienes suerte los que tienen rango que no sea F es porque han tenido suerte muchas veces y luego estoy yo que jamás tengo suerte venga Mario vamos con a ver un carro que no haya visto casi nunca el aeroplano el aeroplano y algo que me ayude no sé el relámpago no me sirve para nada el blooper venga aunque el blooper está nerfiado como todo mundo sabe ya casi no hay tanta gente con F y yo sigo igual voy a llorar en fin venga Mario bueno bebé Mario terminemos esta pista de una vez con nuestro aeroplano me alegro que se adapte el tamaño de los carros a los niños a los bebés es como que el carrito fuera de juguete venga vale oh no el blooper me dio absolutamente nada y me morí vámonos prefiero tenerlo detrás mío gracias la verdad es que voy en una muy buena posición nada que no sirve para tenerlo al frente bien oh vamos es en serio si estaba atrás de mí nada nada que el internet tiene efecto retrasado perdón por el retraso dice el internet y bueno en fin vamos Mario bueno vamos bebé Mario baby Mario o como ustedes le quieran decir Mario chiquito marionano o como quieran oh vamos se tiene manía es mi Mario de metal cualquiera de los dos de metal nada yo no tengo suerte hoy no tengo suerte hoy no pierdo suerte hoy no tengo suerte hoy oh tiene furor y me dejó de últimas el tipazo ese que bien bienvenidos a Mario Kart donde todo mundo se vierte punto final pues diviérteme esta nada nada perdón por eso venga vamos y estamos de segundas no está nada mal saluda baby Mario llegamos de últimas bueno de segundas eh dije de últimas por la costumbre jeje 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 venga 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 más puntos gracias por los puntos bien y dos estrellitas eso sí es un poco sace vamos a ver otra partida más estaba solo calentando vamos con el cuba rojo mmm es hora de nuestro queridísimo Yoshi Mobile y esto porque porque sí y ya está nada esperemos a nuestros contrincantes mmm como vamos de tiempo vamos bien nada contrincantes Mario punto y una dos princesas no más y yo soy el único raro que va como koopa rojo como un monstruo de Mario venga vamos dos uno a correr dame el bufo dame un bufo ¿por qué no me dan un bufo? ¿por qué no te tan desportes un bufo? oh sé que encima me lo tengo que comer qué bien nada eso es culpa mía y eso también eh ay dios mi suerte mi suerte y mi manches se están combinando para hacerme caer mal me encanta cuando eso pasa no te caigas hombre venga vamos lol estas caídas no me sirve de nada esto y nada que siempre una concha verde tiene que darme a mí como si fuera una concha roja de la velocidad de perseguidora que dije voy de últimas pero eso sí muy lejos del resto gracias de verdad tiene furor el tipo ese oh vamos es en serio me tienes que estar molestando y esa concha menos mal no me dio wow se acabó el cachondeo cuartas hombre le gané al tipo que le dieron una concha en el último momento un caparazón verde joder con decir concha por qué digo eso rayos que no suena bien hombre bueno me dieron puntos también por por ir cuartas no tantos pero al menos me dieron hombre algo es algo venga otra partida más venga vamos 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 y yo vamos otra vez esta partida entonces esta vez voy con la nubecilla para ir todo a nubes existen los anubis ya saben los típicos perros egipcios y luego están los anubes que es lo que yo lo que yo conduzco con cualquier personaje full nubes por qué no hay un personaje nubes en mario por qué no sería súper mega lindo más lindo que el joshi bueno aunque el joshi es súper mega lindo pero bueno en fin súper mega cute cute cuando quiera universo de compararme con gente que de verdad sabe correr contra contra mí que literalmente soy una persona un bot un ia un com un personaje sin vida nada que no quiere ahorita el internet se ha caído oh vaya dos bósers dos cómo se llama este chico ni me acuerdo ni me acuerdo del de uno de los hijos de bowser no me acuerdo o son sobrinos olvídalo dos uno a correr uy 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 tiene furor en serio hombre ya con ese furor del tuyo bueno se ve que me salió otra o sea me pegó otra persona pero bueno pero que estoy hasta la coronilla con las conchas verdes así como lo está haciendo el bowser de rapar y tal eso toca hacer pero como yo soy especial siempre me golpeo con todas las las los mugos siempre me golpeo con todos los mugos es por eso y acudó no ah tenía el 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 corazoncito gracias kokoro eres muy especial wow casi me muero eso no se quita pregunto fuera de mi camino fuera de mi wow eso pasó muy cerca y se está lagando el servidor como siempre gracias lan eres muy bueno lan aunque creo aunque creo que estoy en otro lado por eso es que a mi se me ve muy mal esto porque creo que el mario solo salió para para servidores de eso me lo comí yo porque quise porque una concha roja a mi bueno un caparazón rojo porque universo dime por qué dime el por qué una explicación él estaba detrás mío se supone que él debió comérselas no yo universo porque universo porque dime el por qué o sea te respeto todo lo que tú quieras pero dime el por qué terceras bien cada vez vamos mejorando supongo bien wendy nada mal y bueno chicos no se les olvide dejar su manito arriba que a mi tanto me gusta también suscribirse a mi canal de twitter y facebook ¿por qué? porque aquí termina el video ¿de quién? de su muy buen corredor y corredor favorito el gato o ya que que les dice adiós no se les olvide ¡Suscríbete al canal!